Música Ay déjame acomodarte, mira ya se está quitando tu pantaloncito Ay mira, nos están viendo, ah hola amigos, bienvenidos a Presa Animal Estamos aquí con nuestros amigos de Adopciones Cherui Y vamos a verlos como trabajan, vengan síganos Vengan, vamos a caminarle para acá Hola mira, ahí está Celia, pues vamos, vamos, vamos con Celia Hola, hola Celia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted ves? ¿Cómo te ha ido? Hola Tomás, ¿cuánto tiempo sin verte? Cuando estuviste en aquel tejado con aquella chica No le digas esas cosas, porque luego mira se pone nervioso Celia ¿Mande? ¿Cómo está? Aquí nosotros conocemos a Tomás desde hace mucho tiempo No me digas Pero díganos cómo llegó, nosotros lo veíamos ahí todo ojeroso, cansado y casi sin ilusiones Bueno pues Tomás, a Tomás lo trajeron unos amigos que lo encontraron afuera de su casa Tomás es un hogar temporal que estamos dando ahorita Entonces Tomás pensamos que fue de casa en algún momento, pero como no estaba esterilizado, se salió a buscar una novia Bueno, mira Tomás, además que ya como ya revelamos su verdadera identidad, ya se puso nervioso Miros, Celia, ¿qué tan difícil es mantener una adopción de gatos? Pues es difícil porque casi todos quieren gatitos bebés Y Tomás ya está un poco grande, Tomás tiene 7 meses, pero sigue siendo un bebecito También es bebé, pero pues mira nomás está bien desarrolladito Sí, es cierto, ¿eh? Sí, sí, me estaba acomodando mi panzaloncito Ah, ok Y llenos, Celia Sí ¿Qué es la diferencia entre los que acumulan los animales y los que los adoptan de verdad y los dan en adopción? Ah, pues mira, los que acumulan animales no dejan ir ninguno y quieren más y más Y aquí en Adopciones de Amor Charuí, sí dejamos que se vayan y que encuentren un hogar para ellos solitos Oye, ¿tú qué hiciste? ¿Por qué estás ahí? ¿Te metieron en la cárcel o qué? No, diles, no, estoy esperando que termine... ¡Ay, mira! Canicas, te quiero acariciar Hola, hola Yo también te quiero saludar, amigo Estoy esperando a que pase mi cuarentena, diles, para estar con todos mis amigos y jugar con ellos ¡Ay, ay, ya! ¡Ay! ¿Ves que así es, eh, nuestro amigo? ¿Cómo a veces se está adoptando? Sí, es excesivamente cariñoso Entonces, ¿qué es la cuarentena? ¿Qué le podemos decir a los que tienen a los gatitos en espera o cuando llega con muchos gatos? ¿Cuándo se tienen que meter en cuarentena? Los tenemos en cuarentena para que el doctor los revise Checa que estén bien todos de salud Que ellos ya no sean tan poco agresivos para que no le hagan daño a los que están sueltos como Tomás Entonces, por eso es que tienen que tener un tiempo específico para que... Yo también te... Oye, ¿no me comió? No, no, aquí no comen ratones, son sus amigos ¡Comen cosquitas! Exacto Pregúntame más Bueno, entonces me decías ¿Qué? ¿Por qué tienen estos gatitos en cuarentena? Están en cuarentena como abril Porque ya nada más está esperando que termine su periodo de que es amigable con todos los demás chiquitines Y pueda estar suelta con ellos ¿Qué puede pasar si nosotros metemos a un gato nuevo con mucha... con otra camada? Pues si no sabemos, este... de su estado de salud, podría enfermar a los que ya tenemos sanos ¿Se agreden? ¿Pueden agredirse? No todos llegan amigables porque han sufrido en la calle Ay, mira, te dije que veníamos a la residencia de nuestros amigos Aquí viven todos ellos con Celia Gracias Celia por invitarnos a esta casa Para conocer a la convivencia de nuestros amigos Hola, ¿cómo estás? Otra vez te vi ahí en el tejado, donde andabas malvado Y a ti también, amiguito ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veía Mira Y ese chaparito lo acaban de traer, ¿verdad? Y se acaba de esterilizar el día de ayer Así de bebecito Y está muy bien Todos tienen su espacio aquí, ¿verdad? Y están libres como pueden ver Aquí ya todos pasaron su cuarentena Todos son amigables, están listos para adoptarse Los más grandes son los que se han ido quedando Pero tenemos de todos los colores Negritos, blancos, amarillos, grises Pues mira, aquí de canicas Aquí es donde vengo a dejar No, que me vas a dedicarse, yo no soy gato No, que es esto Y aquí tenemos a nuestro amigo Que es un gato azul ruso Algo así se llama, ¿verdad? Un ruso azul y se llama Nicole Hola Nicole, ¿cómo estás? Yo también te quiero mucho ¿Cómo nos vemos, eh? Así Todos ellos son amigables, ¿verdad? Exacto Excepto los machos Que luego los machos son así como bien machos Ella es una conchita de tortuga Concha de tortuga Ella es gatita Sí, se llama nena ¿Cómo estás, chica? Ay, 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 ay Pues miren, amigos Gracias a Seria Por habernos invitado en su espacio Y poder estar con ella Gracias a todos nuestros amigos Y pues los invitamos a seguir viendo ¿Por favor? Chica Chica Algo No 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 Gracias por ver el video.